Muy bien, muy contento, muy contento. Un gran recibimiento, ¿no? Sí, 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 muy bonito y con mucha ilusión que llegue el día de mañana, bueno, viviendo hoy la inauguración con la película y mañana con el premio, muy contento. Claro, además eso, ha sido a este festival y mañana homenajeado con el premio Málaga Sur. ¿Qué tal? Cuéntame cómo te sientes. Pues bien, tía, como, no sé, como lo que soy, un cateto que le van a dar un homenaje, pues, no sé, con mucha alegría, tío, porque hay un premio en mi tierra, porque me recuerda a mis raíces, porque cuando yo me fui de aquí con 18 años era un chavalito que tenía muchas ganas de hacer cosas, pero con un futuro por escribir que no sabía muy bien dónde me iba a llevar, ¿no? O sea, si a mí cuando yo me fui de aquí con 18 años, que es la edad que cumple el festival, me dicen que me va a ocurrir todo lo que me va a ocurrir, no me lo hubiera podido imaginar, ¿no? Y eso es muy, no sé, muy bonito, es muy esperanzador, me dan ganas de contárselo a la gente, ¿no? Que los sueños son posibles, que si tienes fe y voluntad, se puede conseguir. Precioso. Pues muchísimas gracias y suerte en el estreno de Hablar. Gracias.